Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es Coto de Caza Prore, porque las chorradas prores las cazamos al vuelo ¿Habéis visto alguna vez un aquelarre feminista o un exorcismo feminista o algo muy turbio veniendo del feminismo pero a este nivel? Vamos a analizar un aquelarre feminista Pues si, en el canal de Podemos Feminismos hay un aquelarre feminista Algo muy lógico, lo he empezado a ver, he visto un minuto y he dicho, quiero verlo en directo, o sea, quiero grabarme mientras lo veo Porque está todo siendo muy raro, es que de verdad, mirad, os lo voy a poner, os voy a enseñar que está pasando Mira, Podemos Feminismos, ¿vale? No sé que vinculación tendrá Podemos con esto, pero, pero, pero es para flipar Y encima grabado de forma genial, ¿vale? Le voy a dar a play y vamos a ir, esto va a ser una videoreacción canónica, o sea, tal cual, tal cual vaya viendo Porque no lo he visto entero, vamos a ir comentando a ver qué pasa Le he dado al play y tiene una introducción muy larga, mucho, o sea, está mucho rato así, el vídeo es básicamente esto Es que está ya en marcha, yo no toco nada y de aquí un rato empezará Os digo en serio, se pega así, no sé, llevamos ya 15 segundos y algún día llegará Yo no lo entiendo, no sé por qué han hecho esto Bueno, aquí sigue, de verdad, sí, 25 segundos así, de verdad, no entiendo por qué pasa esto De verdad, por qué habéis alargado tanto rato esto, por qué habéis puesto la introducción tan larga Qué, qué propósito tiene esto, queda ya claro que estos feminismos en Podemos No lo sé, quería, no lo voy a cortar, esto va a quedar así Quería simplemente remarcar la introducción cutrísimamente puesta así, de, no, no hay nada Pero es que lo demás es más cutre todavía, y así hablo un rato, ¿no? Así estamos esperando, y hablo un rato y os cuento cosas Y no, es que, de verdad, llevamos un minuto, un minuto, sí, sigue, sigue, o sea, después de un minuto, sigue Os voy a cancinear mucho con esto, ¿vale? Es que, no, lo que vais a ver a continuación va a ser, mira, mira, ya empieza Sí, 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 sí Hay dos personas, dos mujeres, supongo, en el suelo Muchas mujeres, bueno, muchas Por suerte, unas cuantas mirando Mirad, 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 va, eso Está como la cosita esta Y otras mirando, algunas con gorro de bruja Y no entiendo muy bien el propósito de esto que está pasando aquí No sé por qué están haciendo esto Yo no entiendo nada Así porque sí Madre mía No entiendo, ¿qué buscan con esto? Es como un espectáculo para justificar la paguita del palo Hacemos algo, dadnos dinero Mirad lo que hacemos O sea, solucionar la vida a las mujeres, no Pero, ¿chorradas? Chorradas progres, como tal Un montón O sea, es para flipar Y se pegan un buen rato dando vueltas Y ¿Qué deben estar pensando? O sea, yo creo que las que dan vueltas son las más implicadas Y, bueno, sí Yo creo que están totalmente convencidas de lo que están haciendo Y creen que están haciendo algo útil La que está en la mesa también Yo creo que O la que está en la mesa que igual se ríe sin más Mira lo que les he hecho hacer Pero las que están ahí de pie Simplemente esperando Deben estar pensando ¿Por qué estoy aquí? O sea, ¿por qué estoy haciendo estas cosas? Estoy cansada Quiero irme a casa No tengo tiempo de estas chorradas Y ya, las dos Que están en el suelo No me quiero ni imaginar O sea Están ahí atadas No se pueden mover Y les están haciendo un exorcismo Supongo que para deconstruir Y quitarles todo el machismo Son mujeres, ¿no? O sea, una sí, la otra Bueno, igual estoy asumiendo su género No lo sé Pero No lo sé ¿Os imagináis que fueran hombres? O sea, yo me imagino ahí Hombres Y Que les están deconstruyendo Pero son mujeres Así que imagino que serán de derechas Sí, posiblemente sean mujeres de derechas Que ahora Como Carmen Calvo dice Que solo se pueden ser feministas Y ser de izquierdas Porque ellas Se han quitado todo el mérito O sea, se han llevado todo el mérito De todo lo bueno Que puede haber hecho el feminismo O mujeres Que luego se les ha llamado feministas Pues dicen que no Que solo izquierdas Clara Campoamor es de izquierda Según Carmen Calvo O sea, que entrajo el voto Femenino a España Pues Que era liberal Y que estaba Que ya decía Que estaba tan alejada Del socialismo Como del fascismo Que ya era liberal Pues según Carmen Calvo Supongo que será Pues una ¿Qué dicen? Me voy a poner así Para poderlo oír bien Y ir comentando Sobre la marcha Todo lo que Lo que vaya en dicción Mira ¡Ni una más! Uh, esto es muy turbio O sea, quieren resucitar ¿Quieren resucitar a brujas? Antipatriarcal ¿Están haciendo un sacrificio humano? No existan Nunca más Y yo No sé No sé poder jugar a rol más Arde heterosexualidad Arde Arde heterosexualidad Arde Sí Hetero muerto Abono pa' mi huerto Porque no nacimos Para madre Ni para clava Arde maternidad obligatoria Arde Nadie te obliga Flores de azulejo Vientos de marcianas Marcianas Porque hoy vengo Y me acuesto Porque hacen esto Arde Por la cristiana Arde Contra el consumo Y el capital Arde El capitalismo Arde Cucharada de rabia Mi estrella cuba Para que no muera Ni una más Uy que hay más Que Arde machismo Arde Que Hostio Vaya espectáculo Montan Porque para que comience Algo nuevo Tiene que quemarse Todo ¿Les van a prender fuego? Arde Patearcado Arde Toma Espero que no sea Un sacrificio humano Arde 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 No les prendáis fuego Arde 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 Y ahora Os invocamos A que todas esas cosas Que nos atan Nos oprimen Nos matan Del patriarcado Que las queméis Que os desagáis de ella Y que vuestras escobas No se desharán Del dinero no se desharán Escobas mentales Escobas que nos ayuden a liberarnos Escobas Que nos ayuden A ir más allá Liberaos Liberaos Hecho bien Liberaos De esas cadenas Que tenéis En las mentes Liberaos De esas cadenas Que tenéis En los ojos ¿Qué cadenas? De verdad Esto es El feminismo ahora Una cosa Que queréis Que hagan Que charla Fuego No 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 prendáis fuego A estas personas De verdad No No deberíais hacerlo Pone ahí Podemos Con el logo de Podemos Ahí en la tela Esa Madre mía ¿Qué van a hacer? Me da miedo Al final Va a estar curioso Que haya hecho esta reacción así Porque No me esperaba esto De verdad No me esperaba esto ¿Por qué hay gente Que se presta a esto? ¿Por qué? ¿Por qué quieren dejarse en ridículo? ¿Se están dejando en ridículo? ¿Por qué? Cuidado No la piséis Pero ¿De qué se van a liberar Haciendo esto? ¿De qué va a servir todo esto? No lo entiendo Ah, que Están echando cosas al fuego De verdad O sea Hay dos personas atadas Y están echando cosas al fuego ¿Pajaritos? ¿Van a quemar pajas? ¿Qué diría Pacma de esto? Se lo están tomando como a broma O sea Hay algunas que hasta se ríen Porque No entiendo No entiendo nada Y los sombreros de brujo Son muy guays Es súper útil esto Pero ¿Ha dicho sí es sí? O sea ¿Ha dado consentimiento A toda mujer Que está dando la mano? ¿Qué le está haciendo? ¿Les está echando agua? ¿Les está bautizando? No pienses No pienses No pienses No pienses Sí, eso es muy feminista No pensar No hablar No pienses No pienses No pienses No Yo creo que ni así ¿Qué turbio todo? Moguri Has venido ¿También vienes a ver esto? Moguri Tamblando Y vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer? No lo sé No entiendo muy bien Que se acerca Vale Se acerca Mientras hay música Y todo el rollo De curandera curando Es muy raro todo Mi gato ha aprendido A abrir puertas Mi gato ha aprendido A abrir puertas Y ahora mismo Pues Vuelve a estar aquí ¿Qué pasa Moguri? ¿Qué quieres? Y están como Desatándolas Y bueno Es que supongo Que estas Atadas Serían atadas Por el patriarcado Y el feminismo Las está liberando Supongo Y bailan Mientras Les quitan las cosas Es muy Como muy incómodo De ver ¿No? O sea Imaginaos Estar ahí Pero No reaccionan O sea Están alienadas Y estadas por el patriarcado Y no reaccionan Les da la vuelta Como buenamente puede Y No entiendo nada O sea No entiendo Por qué ¿Qué trasfondo Debe haber habido aquí? O sea ¿Cómo convences? Tú imagínate La situación de Oye ¿Te prestas a que Hago una performance En la que te ato Y hago el ridículo Muy fuerte Encima tuyo Y luego te desato ¿Cómo le vendes esto a alguien? O sea Porque imagínate La conversación Que deben haber tenido Para explicarles No, no Vamos a hacer todo esto Igual Claro Te damos tanto De la subvención Que nos ha llegado Y te prestas A esta tontería Gordísima Que Que vamos a hacer ¿Ha dado Su consentimiento Para que pongas la cabeza En sus tetas? Pregunto No lo tengo claro Y ahora Y ahora Eso Yo no sé si ha dado consentimiento Para esas cosas Yo no la veo consentir Mucho Están inconscientes Yo creo que Ahí no pueden dar Su consentimiento Explícito ¿No? Que mareo Les están haciendo Es que Les están Las están Rebozando Ahora Para echarlas Al fuego Y comérselas Bien ricas Feminista Empanada Bueno Empanadas Están todas Pero bueno Ya me entendéis Feminista Rebozada ¿Por qué juegan? Juegan Mira Feministas jugando Con mujeres Como si fueran Muñecos Como si fueran Está bien Es una buena metáfora ¿Sabes? Las feministas Juegan con las mujeres Como si estas fueran Pues muñecos Como si fueran Sus juguetes Y se aprovechan De ellas Yo lo veo Yo lo veo La verdad Lo veo ¿Qué está pasando Exactamente? ¿Y por qué hacen esto? Le está metiendo mano Pues sí, sí Es todo muy extraño ¿Y bailan ahora? ¿Por qué bailan? ¿Por qué las feministas Hacen bailar A mujeres inconscientes? ¿O qué? No se pueden Uff ¿Qué está pasando? De verdad Esto es de mis vídeos Más raros O sea Esto no lo había hecho Así nunca Me está incomodando Muy fuerte Pero me está Interesando mucho O sea Quiero saber El final de esto Quiero saber Qué pasa a continuación No sé ¿A dónde lleva todo esto? Mira La coge así Es como jovencita ¿No? Esta tía Como muy joven Una niña No sé No sé Me cuesta ver Pues han desaparecido Y ahora vuelven Y bailan ¿Por qué se dejan Hacer estas cosas? ¿Y por qué gente Quiere hacer esto? O sea De verdad Se lo están pasando bien ¿Creen que están Ayudando a alguien? ¿Creen que están Haciendo algo? O simplemente ¿Cuánto han bebido Para hacer esto? Las bebidas No salen Pero debe haber Habido algo Anterior a esto Y no veas Buf Ah Ahora le dicen Como despertad Despertad Y despierta Y ahora ya es feminista Antes era alienada Y ahora es feminista Y ya puede ser Pues ya puede moverse Está desatada Mira Y ahora despiertan A esta Oh Dios mío Me han despertado No me puedo creer Que estuviera presa Del patriarcado ¿Por qué? ¿Por qué todo? ¿Por qué? ¿Por qué la vida? ¿Por qué esto? No estoy entendiendo nada O sea De verdad A esto llega Al feminismo O sea Esto es lo que se puede hacer Desde el feminismo O sea Si tú has hecho un movimiento Que al final Acaba Volviéndose esto Yo creo Que algo No has hecho muy bien O sea Si esta es la conclusión Lógica De tu movimiento Te has equivocado Y ahora hay un pequeño discurso Que no puedo poner Porque hay música Pero bueno Ya hay más Imagina Pero bueno Básicamente Ahora leo un discurso Triunfante Con música Que no puedo poner Y ya está Es básicamente Pues mucho éxito Muy guay todo Y que todo ha funcionado Y les ha salido a perfección Y dos chicas O sea Mujeres Lo que sea O chiques O algo inclusivo No sé Muy bien Pues mira Lo han conseguido Y ahora están felices Y ha ido todo muy bien Y esto es El aquelarre feminista No sé si habéis visto Algún aquelarre feminista Alguna vez Pero es que yo De verdad Quería mostraros Cómo es un aquelarre feminista Porque seguro Que es muy útil Conocerlo Y saber que esto Pues se hacen cosas Con esto Y se libera A las mujeres Así ¿No? Tú quieres liberar A una mujer Ya vale una Que la red feminista Y seguro Nada Una mujer maltratada Si le haces esto Ya deja de estarlo Y le va muy bien En la vida La brecha de género Que no existe ¿Vale? Pero la brecha de género Inexistente Desaparece Porque ya es inexistente Con esto Estoy seguro No lo sé Es todo muy raro Pero se ve que Hacen estas cosas Algunas feministas Madre mía Bueno Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Espero que hayáis entendido algo Si habéis entendido algo Explicádmelo por favor En los comentarios Porque yo no he entendido Absolutamente nada Simplemente quería mostrar Que está pasando esto O sea En el mundo Hay gente Que hace exorcismos Feministas Sí Y en serio O sea No de forma irónica De forma como Que yo me junto Con unos colegas Y lo hacemos No, no Feministas de verdad Que hacen esto En Podemos Y bueno Si te gusta Que hable De ideas De los progres O de cosas Que hacen los progres O de El mundo Las situaciones Y demás A las que pueden llegar Los progres Para dejarse en ridículo A ellos mismos O si te gusta Que hable De las ideas De la libertad De historia De actualidad Colabora en Patreon Colabora en Paypal Porque es triste Vivir de donaciones Pero más triste Es vivir de subvenciones O si no Dale me gusta Comparte Habla de esto Habla de Sí Habla de esto Habla de esto Con quien conozcas Habla Di algo Sobre esto No sé muy bien Que puedes decir Sobre esto Pero Pero habla de ello Yo creo que deberías Hablar mucho de ello Y bueno Un saludo Y nos vemos Haciendo algo más coherente Seguramente Madre mía De verdad Madre Mía Este vídeo es humor Y parodia Si le ha ofendido Toma la medicación Que le ha dado el psiquiatra Si le ha gustado Le recomendamos Que él se suscriba Y le da me gusta